Desayuno mexicano lo entiendo, huevo, frijolitos, grasa, me queda clarísimo, mexicano, desayuno universitario, molletes y café, pero si aceptan lo de las cuotas, el desayuno universitario solo va a ser café, o es el desayuno inglés que eso está clarísimo, es una salchicha partida a la mitad, té y a tiempo. Lunes, 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 lunes de hueva, lunes de huelga y sin embargo se mueve. Para ver cabrones, ¿a qué chingados se refieren cuando dicen desayuno continental? Si solo es jugo y pan, ¿a qué continente se refieren? ¿Quién que yo sentí de cerca tu mirar? De color de cielo, de color amar. Mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Música 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 Tú Era un hombre olvides Convertido en flor Era un día nublado Que olvidaba el sol azul Eso es lo del arbol Azul Como un cielo azul Era un hombre olvides Convertido en flor Era un día nublado Que olvidaba el sol azul Como una ojera de mujer Como un pistón azul Azul, azul De amanecer Azul Como un cielo azul 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 Como un cielo azul 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 Lunes, 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 lunes Lunes de hueva Lunes de huelga Y sin embargo Se mueve Porque los planes de los hombres de traje Nunca descansan Este jueves a las cuerdas Como un cielo azul Gracias.